Ya que para nosotros es muy lamentable ver la ausencia notoria de la mayoría de los actores principales. La ausencia de los delegados de los principales partidos políticos, así como del sector social y empresarial, representados en esta mesa electoral, obligó al Consejo Económico y Social a suspender la reunión. Una situación calificada como lamentable por el vocero del Consejo Económico y Social, que asegura esto representa un revés en los avances de los trabajos para la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Es inexplicable el hecho de que no se encuentren aquí los representantes de los partidos, de los partidos de movimiento, cuando nos reunimos por última vez el día 15 de febrero, siendo mes y medio después, el 31, habiendo cumplido con la parte que se refiere a que los partidos enviasen sus consideraciones acerca de las dos leyes en cuestión. Desde la Junta Central Electoral, Sami Chamiiza condenó el fracaso del encuentro que asegura le cuesta muchos recursos y tiempo al órgano electoral responsable de la organización de las elecciones. Personalmente yo le voy a solicitar al pleno como co-coordinador de esta comisión que remitamos formalmente al CES ya el trabajo hecho por nosotros y que se lo remitamos a cada uno de los partidos, pero no estoy en condición y no estamos en condición de seguir perdiendo el tiempo y malgastando nuestro dinero en actividades que no van a ser fructuosas por la falta de los integrantes de la mesa. A este sexto encuentro solo asistieron Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista, Tania Báez, delegada del PQDC, Sergio Elguín por la Lenza País y Néstor Sabiñón, representante del gobierno. La mayoría de los partidos ya están de acuerdo con la mayoría de las propuestas de la Junta y están presentando también cuando no están de acuerdo alternativas y ya eso es un paso adelante. La Junta Central Electoral presentaría en la reunión de hoy una matriz con los acuerdos y desacuerdos de la propuesta de modificación a la ley de partidos políticos y régimen electoral depositados por escrito por las organizaciones políticas. La suspensión de esta reunión, cuyo último encuentro se realizó hace un mes y 15 días, retrasa aún más el cronograma de trabajo para lograr la reforma electoral de cara a los comicios del 2024. Marguerite Ramírez, RNN.